Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a la campaña del Europolensers 4 con España. Y antes de comenzar, quiero hablar de un temita que me ha tocado un poco las narices. Y es que resulta que la primera semana de abril, del 1 al 6, al 7 perdón, el día 6 salen dos DLCs simultáneamente de Paradox. El primero de Stellaris y el segundo del Europolensers 4. Obviamente, en función de las ventas y de lo que juega la gente estos juegos, sin duda, de tener que elegir, vamos a tener que elegir por el Europolensers 4. Yo personalmente, a la hora de traerlo al canal, sé que es un juego mucho más popular que Stellaris. Y a la hora de jugar en Steam, se dieron hace poco las cifras con el lanzamiento de Monks and Mystics, y la gente juega sobre todo al Europolensers 4, unas 14.000 personas simultáneamente. Un poco menos, 14.000 también al CK2, unas 9.000 creo que eran al Heroes of Iron 4, y 6.000 al Stellaris. También es cierto que Stellaris es el juego que hace más tiempo que no recibe un DLC. Pero me parece una decisión un poco catastrófica por parte de Paradox, sobre todo de cara a fomentar que la gente juegue a Stellaris. Creo que, obviamente, ese DLC va a vender y, personalmente, para mí, pinta mucho mejor que el del Europolensers 4. Que también pinta muy bien, ojo, pero, no sé, el otro pinta incluso mejor, el de Stellaris. Pero es que, si tenemos que elegir entre uno y otro, pues, obviamente, va a caer el de Europa. En fin, no entiendo esta decisión, la verdad. Lo único que se me ocurre es que en mayo hagan anuncios y vayan sacando más juegos, como el Steel Division y tal. Y es lo único que se me ocurre de cara a que se hayan acelerado tanto con estos lanzamientos, es que, de verdad, no le veo la lógica por ningún lado. Pero, bueno, obviamente no somos, no soy yo la empresa, no tomo yo decisiones aquí por nadie. Pero, desde luego, esto me extraña. Lo estábamos hablando el otro día con Vladimir Volgen de Ars Gaming y con, no sé si fue Xavi por Twitter y más gente que se apunta a la conversación. Y, la verdad, que estoy incluso molesto con esta decisión. Me toca bastante la moral, sinceramente, y es algo que nos perjudica a todos, tanto a los que subimos vídeos como a los que compran los DLCs. Porque, hasta cierto punto es cierto que a nosotros nos dan los DLCs y, mira, os podemos decir una cosa u otra. Pero no, o sea, esto de que estén lanzando dos DLCs el mismo día. Incluso, yo siento cierta agresividad hacia nuestras carteras, no lo sé. Pero, en fin, quería mencionar esto, que estoy un poco mosca con esta decisión. Y yo espero que, de algún modo, se echen atrás, pero no lo sé, qué va a pasar. ¿Qué ideas cogemos? Ya no nos dejan tomar ideas militares, administrativas no quiero ninguna, comerciales quizá. Pero, ¿para qué quiero hacer más dinero? Podría hacer barcos, por lo menos. No lo sé, chicos, desde luego supongo que os lo tomaréis tan mal como nosotros, pero qué decisión más extraña, por el amor de Dios. Bueno, habíamos conquistado varias cosas por aquí, por el Mediterráneo. Estamos haciendo cores. Quedan un poco lentos, pero bueno. Nacionalistas, mamelucos, what? Uy, va. Se han colado. Y nada, hacer un poco de dinero, vamos a hacer más barcos. Un poco por hacerlos, porque tampoco es que haya una necesidad ahora. De hecho, para sacar el objetivo que tendríamos, tendríamos que conquistar, el objetivo del Imperio Romano, perdón, Fez, que nos queda, las tres provincias estas que le quedan al Papa, unas provincias por aquí de Hungría, y básicamente todo el Imperio Otomano, menos estas provincias del sur, y parte de Caracoyunlu. Así que son jaleos en los que, bueno, vamos a intentar meternos, pero que tampoco, tampoco nos vamos a matar si no lo conseguimos, ¿vale? O sea, no pasa nada si no logramos el objetivo que era, ¿vale? Que era, que era este. De restaurar el Sacro Imperio Romano. Quizá para otra serie, ya veremos. Desde luego, yo estoy pensando ya en jugar en Asia. Mi duda iba un poco de cara, mira, urbanización, pues sí, ¿no? Mi duda iba un poco de cara a que el... Estaba pensando en jugar con Japón en el Victoria 2. De cara, ya lo dejé en algún vídeo, al Victoria 3, pero, ya que el DNC del Europa se centra en Asia, pues no lo veo tan buena idea. Joder, barcos me hacen falta un montón, ¿eh? Buen liderazgo. Vale. Vamos a hacer barcos. Total, es que dinero que podría hacer edificios. Ahora ya estamos en el punto en el que ya no lo necesitábamos. Y realmente, no iba a ser por el canal de Suez y nos podíamos olvidar. Quizá pueda mejorar la flota ahora que lo pienso. Tira. Vamos a hacer pesados. Aquí en Italia. Por aquí. Le he dado. Y aquí en Portugal. Y aquí en Marruecos. Y aquí en Túnez. Y aquí en África. Bueno, estamos haciendo pesados a punta pala. Que, bueno, si vemos que nos quita mucho dinero ya nos meteremos en modo algo o algo, así que no pasa nada. ¿Tengo algún grupo de ideas administrativas? Tengo dos diplomáticas, tío. Es de coña. Voy a intentar meter aquí el foco en cuanto podamos, que ya nos hace falta. Me incluso prefiero perder prestigio antes que el poder diplomático. Podríamos invadir Hungría. Ragusa, Mecklenburgo y Sajonia. Darle malta a la orden de San Juan. No. No, ni de coña. Eso es algo que hizo Carlos I, el emperador, que después de las cruzadas, los caballeros estuvieron en la isla de Rodas, si no me equivoco. Y empezaron a, bueno, fueron expulsados y empezaron a vagar por el Mediterráneo. Y no tenían ningún lugar al que ir. Entonces el emperador de España les regaló la isla de Malta a cambio de que les mandase un... Claro, porque era un ejército entero, ¿no? A cambio de que les mandase un halcón maltense cada año. Creo que podrían cumplir sin problemas ese trato. Aliados enemigos. Ah, que están garantizados por el Imperio Otomano. Vaya por Dios. Casi, casi podría obligar al Imperio Otomano a romper alianzas. Así que le garantizas, ¿eh? ¿De verdad te quieres enfrentar a mi Otomano? Te compensa. No es otra tropa que tenemos por aquí. Y vamos a ir a la guerra igualmente, aunque esté el Otomano. No sé ni dónde meter las tropas, macho. Podría haber hecho más galeras antes que carracas, ¿no? No, tampoco pasa nada. Vamos a traer este por aquí. Aunque no me hace mucha gracia. Podría meter a estos de la Península Ibérica o mejor, ¿verdad? Los ponemos ahí. Los ponemos aquí en el sur. Y así hacen un mejor trabajo. A ver... Fabricar reclamación. Solo tenemos... Ah, es que les quedan seis provincias todavía. A los caraduras. Aquí en Ragusa habíamos hecho reclamaciones también. Perfecto. Bien. Y también os quiero avisar de que voy a estar unos días fuera. Así que... Tardaré un poco en responder comentarios y tal. Lo digo porque no me queréis matar. Aquí hay un fuerte, ¿verdad? Vale, se están muriendo los generales, lo cual nos viene muy bien. Porque, jolín, cómo van a vivir unos generales buenos que tenemos. Es absurdo. A ver... Fuerzas armadas... Total... ¿Veis? ¿Veis lo de las soldades? Que aquí no tiene sentido. Mirad, vamos a intentar hacer una cosa. A ver... Manpower... Cero. Y ahora si venimos aquí... ¿Veis? Sigo debiendo soldades. Que es que es absurdo. ¿No? No sé. Dios, el imperio de tu mano ya está bastante hecho polvo, ¿eh? En fin, una lástima que se haya bugueado eso en el juego, pero bueno. Yo más no puedo hacer de mi parte. ¿Este dónde va? No sé. Supongo que podemos ocupar toda Hungría tranquilamente y pelear contra los otomanos a la vez. Que los otomanos, mi idea es quitarle lo máximo posible, claro. ¿Por qué me piden acceso? ¿Habrá empezado alguna guerra o algo? Yo creo que sí. Que hay alguna guerra, ¿verdad? Efectivamente. Ulm, Augsburgo... Y esto se irán garantizando ahí. Bueno, pues nada. Hombre, acceso, acceso no los voy a dar. O sea que... Yo que vosotros pediría otra cosa. Lo que me gustaría es que estuvieran terminados los barcos. Ya si mandarlos a patrullar. Uy. Esto se va a dar la vuelta a África, ¿verdad? Muy bien. Navío de tres puentes. Ahora el 77 deberíamos poder cambiar el foco. En noviembre. Oh, es que tenemos cero, tío. Es que hemos tenido muy mala suerte. Y cuando muera este rey perderemos el Sacro Imperio, ahora que lo pienso. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, vamos a invadir Hungría. Le intentaremos quitar estas provincias que tenemos reclamación. O sobre todo las que nos pide la... Nos pide el objetivo de la... Del Sacro Imperio Romano. Me estoy confundiendo. No es el Sacro Imperio Romano, pero ya me entendéis. Está Rusia. No. Este ya sí que son palabras mayores. Uy, va. Venga, rompe la alianza. Ya no les podemos atacar hasta... Hombre, más que nada que va a ser un rollo tener que estar peleando contra Rusia también. Tener que ir hasta allí y tal. Planeamiento pobre. Pues nada. Eh, a ver si nos deja atacar... Romper tregua menos 5. Pero no sale que tengamos tregua. Bueno, por alguna razón no nos deja. ¿Y si atacamos a Ragusa? Oye, pues mira, le hacemos el lío así. Pero claro, esta gente podrá llamar a... Mecklenburg o a Sajonia simplemente, ¿no? Pues vamos a ponerle ese coco beliger antes. ¿Y llamamos a Polonia? No. No, 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 no vamos a llamar a Polonia. No tenemos líderes, ¿verdad? Vaya Q3, tío. Vamos a crear uno más. Bueno. Me hace gracia, ya tengo el 25%. Eh, vale. Un gris de la guerra, perfecto. Pues vamos allá. ¿Me deja avanzar más allá? Sí. Oye, pues se me deja ya casi hasta el fondo del país. Madre mía. Y aquí está Hungría, ¿what? XQ, ¿qué hace ahí? Vale, Pomerania y Sajonia se han metido. Vale, pues vamos a intentar pelear con ellos. No sé. Vale. Esto está ocupado. Menos 78. Muy bien. Pues podemos ocupar rápidamente un Grey y centros en el norte. Bueno, rápidamente, lo que tardemos, ¿no? Vamos a juntar estos ejércitos. No, y este va mejor no utilizar el rey, ¿no? Bueno, vamos a oponerlo, ¿por qué no? Total, si mueran estas alturas, tampoco va a ser tan grave. Tatú tiradito. A ver, que tampoco es plan de meterme contra todos ellos, ¿sabéis? ¿Qué podríamos? Sí, que es lo suyo. Pues yo creo que eso ya no. Estos fuertes no están mejorados, además. Vamos a por ellos, a ver qué pasa. Vale. Bueno, mira, con esto ya estarían ocupados más o menos casi todos los fuertes. Y la región, a ver qué me pedí exactamente. Que a Hungría tampoco le quiero pedir mucho más, ¿sabéis? A ver, escoger Barast, Eslovenia y Zarem y todo para abajo, perfecto. Pues ahora alguna en la que no tendremos reclamación, pero bueno. Ah, tengo aquí otro ejército, tú. Fíjate tú qué cosas aprende uno. Estos se han ido, ¿no? Vamos a intentar encontrar algún ejército pequeño por ahí, por el norte. O atacar aquí, pero puede ir bastante mal. Voy a tener que asediarlo todo. Vale, estos se van. Vamos a pelearles aquí. No, no me he dejado. Vale. ¿No me he dejado? ¿O sí? Sí, sí que me he dejado. ¿Puedes llegar hasta aquí? No. Impuestos sobre la tela. Nada. En fin, sigo enfriado. Esta gente le quitaremos dinero o algo. Vale, pues esto no va a ser muy complicado, como podemos ver. Se ponen colonias con establos. Vale. ¿Con establos? Será con estados, ¿no? O algo de esto. Madre mía, Ragusa, ¿no? Tiene el puerto aquí. O es en la otra. No, está ocupando al 100%. Qué raro, tío. Toma Roma. O sea, que le estamos dando escaños ya a todo el mundo. Madre mía. Uy, va. Ah, le pensé que eran ciento y pico, tío. Me lo vamos ocupando, esto. Madre mía, las bajas. ¿Les hemos hecho esta wipe? Sí, han desaparecido. No, aquí no podemos ocupar nada más. Igual se le pedirá acceso a Polonia, pero... ¿Para qué? Para que nos vamos a estresar más en esta guerra. Lo que sí estaría bien, quizá, más tarde ir haciendo más... Más estados. No me he dejado. Sajoní está como súper grande, ¿no? Joder, y tanto. Mira eso. Habrá que librarle algo. O no, quizá. Estamos quedando ya casi todos los barcos. Y eso va a ser un gasto importante. Así que habrá que tener cuidado. Vale, ahí caerá la capital y tal. Total, hasta que no caiga lo de... Ragusa. Y va para rato. Vamos a por estas 43 casas ahora, de un grío. Total, creo que no hemos hecho ninguna batalla importante todavía. Me han descubierto en algún lugar o algo, ¿verdad? Estaba asediando algo que ahora no estoy asediando. ¿En serio te das esa vuelta? Vale, puedo... Hacer... Venecia Católica. En serio se da esa vuelta porque no tenemos esto asediado. Es brutal a veces los... El tema de los fuertes, ¿eh? Vale, no me deje ir más allá, ¿verdad? No. Y aquí tampoco. Creo. No. Mira, aquí sí que nos dejaba en Snolzoth. Aguncia. Perfecto. Vamos a por estos que estaban por aquí asediándonos. Uy, esto está justo, ¿eh? Bueno, así les hacemos muchas más bajas. Vaya palizas. Venga, a la hungría. A dormir. 0,32, ¿sabes? Y debe ser como todo su ejército. O al menos gran parte del mismo. Vale, tienen que caer estos dos asedios. O supongo que al menos este, sí. Es que este no sé en realidad qué está bloqueando aquí. No entiendo por qué no podemos avanzar por Hunyad. El fuerte está aquí. No entiendo por qué no podemos llegar. Dalmacia y Don Jikrayi. Perfecto. Y... No. Don Jikrayi. Sufriento de los comerciantes. Pues sufre. Vamos a poner aquí el foco. Y a ver si aceleramos un poco esa tecnología diplomática. Que me está dando más de un quebradero de cabeza. Ojo, que aquí se han puesto. Vamos a matarlos. Se ha puesto ahí a esa gente otra vez. Y está... A estos que les pasa. Están peleando con Polonia otra vez. Hungría Meclemburgo se jonea en el Imperio Otomano. Estos se han metido en un cenagal extraño. Los polacos. Y quiero invadir otra vez al Imperio Otomano. Pero esta vez en solitario, ¿sabéis? Ahora, en cuanto terminemos esta guerra, le volvemos a dar caña al Otomano. No hay problema. Aunque creo que tendremos tregua todavía. Así que calma. Me dijisteis también que meter... ¿Cómo se llama? Redes de espionaje. Aumenta la velocidad de asedio. No le vamos a ponerlo. ¿Por qué no? Bueno, ahora ya es un poco tarde. Pero bueno. Podemos ponerlo en Hungría. Esto lo hice en algún sitio. Mira, por ser emperador tenemos más. No lo especifica en ningún sitio. Pero vamos, yo os creo. O sea, sentido tiene. ¿No? Vamos por aquí. Y con esto os atacamos aquí. Sin general ni nada. Total, como no es tan grave como en el victoriano. Eres en general. Mira, tenemos aquí tropas todavía. Vamos a mandarlas al sur. A ese frente que tenemos por ahí. Volaría llegar a un nivel mediterráneo. Aunque sea, ¿sabéis? En esta serie. Está Pol... ¿Ya me dejas? Perfect. Eh, Polonia está seguiendo aquí. Maldita sea. Corre, negro. No hay nadie, creo. Eh... No me falta un ejército aquí. No tenía yo aquí dos ejércitos. Me falta uno. Oye, que vamos sin general. Espérate. Sánchez... ¿Quién más está en la guerra? Sajonia... Brandenburgo puede ser... Pomerania. Pero le está seguiendo esta gente. Vamos a seguir aquí. Vale, otra reclamación para el Papa. Ya quedará una más. Perfecto. Que si no la conseguimos tampoco pasa nada. No nos vamos a dramatizar. Hemos perdido aquí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero juraría... Eh... Vale. Juraría que teníamos más tropas en este ejército. Igual nos han hecho wipe de uno o algo. Puede ser, eh. Tenemos 500 exactos y se me hace raro. Estaría bien de aprobar alguna cosilla y tal. Pero bueno. Mira, estos 39. Se vengan aquí. Estos están a punto de acabar un asedio y se piran. Me hace mucha gracia. Chuna. Ahí está. Española. Siberia Oriental. Como mola. Hombre, normal que Rusia no nos quiera mucho, eh. Le hemos hecho aquí un poco la cobra. ¿Y qué tal le hemos quedado en Asia al final? Que ya ha pasado mucho este tema. Matidor se ha hecho un imperiaco. Setidor está súper fuerte. Y estos de aquí... De... Ternate también, macho. Pero bueno. Esto es como Portugal, Inglaterra y tal. Que le podríamos haber estado haciendo guerras continuamente. Ahora ya digo. Nos vamos a centrar en el otomano. Pero vamos. Que ya ves, Truz. Estos vuelven a atacar. En un intento de insistencia. Me da paz. Hungría. Quizá Hungría. Ya le podamos dar paz para lo que queremos. También es cierto. Habíamos dicho... Es Cerem también, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Efectivamente es Cerem también. A ver. Uy, ojo que igual está de aquí también, ¿eh? Voy a comprobarlo. Regiones... Mira, ¿ves? Menos mal que lo he mirado. Pues venga, habrá Niscebo también. ¿Y qué más? Estas dos. Y ya estaría, ¿no? Veinte puntos. Me mola. Ya hemos hecho una reclamación más, pero que no nos hace falta. Liberar Croacia. No vamos a liberar Croacia. Tratados fuera. ¿Cómo que no? Bueno, bueno. Vasallo, tío. Gría Vasallo. Hombre, no estaría mal. Pero no me deja. Y debería. No está mal como Vasallo, ¿eh? Joder, siento este poder diplomático. Eso sí que no me hace gracia. ¿Y esto por qué no? Pues nada, vamos a terminar el asedio, ¿ok? Es que yo qué sé, tío. Si hay que asediar todavía a Sajonia y tal. O sea, prisa, prisa, no hay. Menos 99. Me parece que algún asedio no lo vamos a terminar, ¿eh? Pues nada, vamos a darle la paz, ¿o qué? Sí, porque está eso a menos 57. Y que Polonia se eche temas, pues bueno. Ah, mira, ya me lo dan, ¿o qué? Pues venga. Y 300 ducados. No está mal. Y aquí no podremos hacer core, ¿no? Nor. Vale. Igual cuando tengamos esto, sí, ¿eh? Braniceo. Es una provincia cacosa. Y aquí, 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 y ya está. Muy bien. A Sajonia, ¿cómo vamos con ellos? No tengo diplomáticos. Menos 49. Es que a estos me gustaría librarles algo, pero no me va a gastar poder diplomático en esto, como comprenderéis. Flota de indias, vale. Y hemos gastado poder diplomático en algo y no sé el qué. Es que cero, tío. Podría ser más malo, ¿eh? No lo descarto. Vale. Uno de estabilidad o menos 30 relaciones con alguien que te importa cero. ¿Qué elegís? No sé, yo tengo la duda también. Venga, a ver si acaba este asedio. Y terminamos la guerra. ¿Cómo va lo del otomano? Treguaste el 82. Tres años. Volvemos a darle caña. Y no le estoy haciendo reclamaciones. Esto fuera. Por lo menos tenerlo Estambul, ¿no? Digo yo. Ostras, como Polonia se lleve lo que puede llevarse aquí, me voy a cabrar bastante con Polonia. Y habrá que invadirla por consecuencia. Lo cual va a ser un rollo, pero bueno. Hungría, tío. Ha acabado repartida. Y al Papa, ¿le podemos dar ya caña? Mira, el 80. Pues vamos a invadir al Papa rápidamente, ¿o qué? Sí, va a ser lo suyo. Ay, 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 ay. Ha acabado ya lo de Sajonia, ¿eh? Vale. Creo que con estos ejércitos ya vamos sobrados. Vale. Pomerania, Mecklenburgo, tal. A ver. A ver, tú entiendes que como estado desapareces, ¿no? No, no lo tiene muy claro de momento. Orlanesado. Ni siquiera sé qué ciudad es esa. Supongo que algo en el Orleaners y tal, ¿no? Delfinado. Hombre, esto no va a acabar. Y Sajonia ya no tiene ningún fuerte más que ser ocupado. Creo que esto está demasiado bajo para lo que es. Pero bueno. Vamos a intentar darle paz a esta gente. Esto no va a ser. Veis, es que esto nos pide cosas. 155 poder diplomático no me voy a dejar aquí. No. Y oro. Pues nada, así mismo. Es que tampoco hay más. Pero tiene que acabar esas guerras, de verdad. Porque Pomerania es otro rollo para asediarlo. A ver. No. No lo ve claro, ¿eh? Eso de que nos llevemos a una provincia que ha sido independiente, no sé, toda su historia, ¿no? Una provincia. No tiene nada más ragusa, ¿verdad? No. No sé, no termino de entender yo que no quiera anexionarse. ¿A solo queda Mecklenburg o en la guerra? Ah, nosotros que hicieran vasallos. Y estos me darían paz, fijaros. Y no voy a esperar. No voy a esperar a que terminen porque se acertan, no esto. Termina la tregua con Suiza, por cierto. No, pero de Suiza ya no quiero nada. Ya tenemos todo lo que queríamos y ya basta. Eso sí, nos quedaría una reclamación con el Papa, que estaría bien tenerla. Sinceramente. Y 500 este oro. Está bien. Vale. Vale. No, prefiero hacer el cole primero, amigo mío. Y es importante el centro de comercio, ¿eh? Que no lo había pensado. ¿Cuánto necesitamos para la última reclamación? Se ha liado con Polonia, ¿eh? Le vamos a atacar igualmente, aunque esté Polonia. Oye, que ya vale, tío. De aguantar sus tonterías. Eh, ¿me dejará hacer core la que me queda cuando tengamos el core aquí? Yo creo que sí, ¿no? O sea, estaremos a una distancia. Igual no lo dejo. Podemos crear un estado títere de estos. Un estado satélite. ¿De verdad, Polonia, te meterías conmigo por esa tontería? ¿Es gran poder? Sí que lo es. No, no rompería la alianza. Administrativo... Pues venga. A ver. ¿Con quién más estás aliado? Osburgo, Sajonia, Luxemburgo y Silesia. No me convence. Vamos a ver alguno más. Grandenburgo, Colonia, Valdemburgo. Aquí, Sajonia, Luxemburgo. Estaba un edificio, pero este tira todo Pedro Aliado. Nada, no nos vale. Ousburgo. Nada, tío, que le den. Vamos a hacerle la guerra directamente. Nos queda una reclamación. Que nos pide 45, si no me equivoco. Sí. Pues una vez la tengamos, les haremos el full anex. Voy a hacer aquí un estado. Vale. Por gastar un poco de puntos administrativos, ¿sabéis? Que de estos vamos muy bien también. Y ahora sí subimos la tecnología diplomática. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.